¡Uy! Oiga Fernando, Dios, hay de más, cuidado con William Soto, alias Taladro, pues. El negocio de mi novia, ya es un negocio seguro, yo se lo arreglé en Segovia, porque eso estaba muy duro, lo puso al frente del mío, y ahora no sé qué hago yo, se creció el negocio de ella, y el mío se me cayó. El mío no, el mío sí, el mío no, y el mío sí, el mío no, el mío sí, el mío no, y el mío sí, yo le dije, oiga Negrita, nos debemos asociar, juntemos los dos negocios, siquiera por ensayar, me dijo hágale pues socio, y todo salió al revés, se me paraba el negocio, y ella me lo hacía caer. El mío no, el mío sí, el mío no, y el mío sí, el mío no, el mío sí, el mío no, y el mío sí. Charro de último modelo, ya mi novia consiguió Y como el mío es más viejo, me alcanzó y se me pasó Y después de la subida, empezamos a bajar Ahí se me fueron los frenos, y le di hasta por detrás Y William no, Fernando sí Y William no, Fernando sí Y William no, Fernando sí Y el mío sí, y el mío no Ella muy preocupada, al ver que se lo dañé Me decía muy asustada, y de mi carrito qué Pues yo no tengo la culpa, si los frenos se me van No se me ponga de frente, porque así le vuelvo a dar El mío no, el mío sí Y 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 el mío sí